¿Qué es lo que hicieron las cámaras empresariales del sector bancario, más incluido el Ministerio del Trabajo, que no tuvimos respuesta alguna ante nuestras peticiones de nuestra agenda, directamente nos empujan a romper esta paz social no querida por la institución gremial? ¿En este sentido va a haber paro? Sí, estos paros están determinados 48 horas, que serán el día martes y miércoles próximos, en donde no habrá banco teniendo en cuenta el feriado del día lunes, se tendrá que tener las precauciones y llamamos a todo nuestro pueblo que tome los recaudos pertinentes para llegarse a las intusiones bancarias en el día de la fecha y mañana, porque ya tendrán 5 días sin banco, y también se resentirá totalmente lo que es la carga de cajeros automáticos. ¿Eso va a tener un alto impacto? Sí, esto fuera de que los días que van a estar con los paros, también por la poca capacidad operatoria que tienen los cajeros, ya que ante la bajeza que tiene el nivel de los circulantes que hay en Argentina, prontamente se licúa y queda la gente con un cajero que no le da la utilidad pertinente. ¿Prácticamente todos los bancos de La Rioja, por el impacto local, o hay algún banco que no tiene la entrada de ellos? No, no, esto es para todos los bancos, esto es no solo en La Rioja, sino en todo el país. Esto debemos agradecer a nuestros compañeros, que son nuestros mandantes, la unidad que tienen ellos y el apoyo que dan a la institución gremial. Por lo tanto, la defensa irrestricta que hacemos nosotros al deterioro salarial que han tenido en el lapso del tiempo, nosotros tenemos que ser sinceros y decir los números que manejamos. Ahí estábamos haciendo reuniones de trabajo con muchos compañeros del resto del país, en donde sacamos que la inflación, desde el año 2008 a la fecha, eso fue del 435%, algo vergonzoso. Esto no se dio nunca y creemos que lo tenemos que tomar y ponerlo sobre la mesa porque no deterioró el salario del trabajador bancario, de todos los trabajadores. Este es el impuesto que carcomió todas las conquistas que puede tener todo el trabajador. ¿Qué es lo que solicitaban ustedes como incremento? Bueno, nosotros estamos pretendiendo primeramente el impuesto a las ganancias que lo paguen las instituciones bancarias y no el trabajador. O sea, segundo, estamos pidiendo de que el salario en sí de este año se base en un 30% como mínimo, ya que la inflación de este año fue superior a este 30% y no queremos ir directamente, como siempre decimos quienes practicamos esto del gremialismo, que los precios vayan por un ascensor y nosotros ir por la escalera.